En el quinto vino, ven y ché, gritaré el asunto Y de poquisa de vento la pido me quedó Y de ché, no vale, que ché lo infinito Y de poquisa de vento la pido me quedó En el quinto vino, ven y ché, gritaré el asunto En el quinto vino, ven y ché, gritaré el asunto